Gracias por ver el video. 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 Yo comprendo que ante una situación como esta se sienta frustrada, pero entienda que si de verdad quiere que le ayude, necesitamos sentarnos, respirar y entonces contármelo todo desde el principio. ¿Le parece? Si eso va a hacer que todo vaya más rápido, por supuesto. De acuerdo, pues. Por favor, un beso. Ahora cuénteme desde el principio, ¿de acuerdo? Usted estaba diciendo que su pareja está embarazada, ¿no? Sí, está embarazada. Está embarazada y me han echado de la sala como si yo no valiera nada. O sea, lo importante es ella y a mí me echan. No pinto nada, ¿no? No sé, es como me siento inútil. Mire, es normal que en una situación tan importante, con tanta tensión, usted sienta que sobra o sienta una impotencia no poder ayudar a una persona que quiere. Pero créame que si de verdad quiere ayudarla, lo que tiene, lo que debería hacer es respirar y entonces estoy segura de que será capaz de ir con ella y apoyarla en este momento que tanto la necesita. ¿Pero de verdad cree que es normal? O sea, sentirse así... Tranquila. Lo habré visto miles de veces, no es la primera persona ni será la última. Es una situación de tensión y usted, pues, libera todas las emociones como puede. No, sí, ella quería que yo estuviera allí, pero tiene razón, le he hablado un poco mal y, no sé, ella se sentía mal. Creo que me he portado mal con ella y, no lo sé, ha sido muy difícil. Tranquilícese. Es normal que la gente diga cosas que, a lo mejor, no den modo en que quiera decirlas ante una situación como esa. Pero usted, estese tranquila. Y cuando lo necesite, vamos y vamos a buscar a su pareja, ¿de acuerdo? Necesito verla cuanto antes, es la verdad. De acuerdo, pues. Señora paciente... Sí, claro. ¿Cómo está? Bueno, no sé cómo agradecer, pero muchísimas gracias por todo. Tranquila, para eso estamos. De verdad, muy amable. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Sí. ¿Está bien? ¿Qué pruebas han sacado? Sí, ahora que las traigo. Hola, amor. ¿Cómo estás? Lo siento muchísimo. Perdóname, lo siento. No te preocupes. Tú, escucha, escucha lo que dice la doctora, que nos vamos de parto ya. ¿Cómo que ya? ¿De parto ya? Es muy pronto, ¿no? Sí, le estaba comentando a su pareja que dentro de 15 minutos más o menos ya dará algo. ¿15 minutos y la epidural? Dijimos que te la poníamos. Pues no será posible, porque ya ha hidratado unos 9 centímetros y entre que preparamos la epidural y le hace efecto, pasarán unos 20 minutos aproximadamente. Entonces no... Vale, está bien, no entiendo, pobrecita. Vale. Bueno, a partir de ahora, que sea usted la que cuente el tiempo entre contracciones y la duración de las mismas, por favor. Sí, 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 sí. Por supuesto, lo siento. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quieres mirar el tiempo? Sí, sí, perdón, 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 cariño, lo siento, ya está, ya está. Ya, sigue, sigue, aguanta, vamos, aguanta, aguanta. Muy bien, así. Pues yo diría que se parezca a tu madre. Pero no ves que se parezca a ella, míralo, es igualito. No, esclavadito a tú. Oigan, tiene que ayudarme. Tengo un problema. Pues que mi mujer lleva seis horas de contracciones y está... Y la mía está en venidor tirándose a otra y no me quejo. ¿Qué pasa? Que aquí uno no puede tomar su café tranquila. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que llevo seis horas trabajando. ¡Seis horas! Y que no voy a gritar a desconocidos que tengo muchos problemas. ¿Quieres que yo tenga muchos problemas? ¿Quieres? ¡Socorro! ¿Qué? ¿Ya no? ¿Qué? 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 ¿Qué?